La positiva administración del gobierno provincial de Sucumbíos 2014-2019, liderada por el prefecto Guido Vargas, continúa ejecutando obras en vialidad en las comunidades rurales a través de los equipos camineros desplazados en toda la provincia. En la parroquia Pacayacu Cantón Lago Agrio, el grupo número 3 realiza el mantenimiento vial en las comunidades Chone 1, Palma Seca, 5 de Diciembre y Real Villanueva. Santiago Abril, supervisor del equipo caminero, informa los detalles de la obra. Sí, la gente está contenta con el trabajo que estamos realizando aquí con el grupo de trabajo. También han previsto la limpieza de los márgenes de las vías y eso es importante. Lo que yo había hecho la observación antes, se vino con anterioridad para coordinar también con el jefe de la parroquia, don Ingeniero Henry Castro y por ende pues también con los comuneros, con los dirigentes de las comunas y de los recintos, comunidades y hemos tenido un buen resultado, estamos trabajando de forma coordinada. Por su parte los beneficiarios expresan la gratitud por la atención en vialidad por el prefecto Guido Vargas. Esta obra nos sirve para sacar nuestros productos, para transportarlos en las motos, los vehículos, que transporte carros, todo eso de los que vienen por aquí. Seguimos trabajando por nuestro gran sucumbíos. Administración 2014-2019 Si vuelve.